Hola amigos están viendo GamerLM hoy toca analizar esta impresionante consola es una consola del 2001 llamada ni más ni menos que Xbox muchos la conocen como la Xbox clásica otros Xbox original para mí simplemente es Xbox pinche consola perrísima esta consola es de la sexta generación producida por microsoft y tenía colaboración con intel porque le metieron un procesador intel pentium 3 que para sus tiempos era algo perrísimo es una consola muy muy potente porque tenía disco duro y puerto para internet más aparte tiene un lector de dvd y tenía entrada para cuatro controles o sea que la consola estaba muy 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 bien completa no más que no tenía el respaldo ni el legado que tiene como nintendo ni playstation o sea que apenas era su primera consola aventaron toda la pinche carne al asador para sacar a flote xbox y ahorita ya es uno de los titanes puede decir que es el rival número uno de playstation y nintendo que pues yo me lo que pelean mucho por porque hay que yo soy de xbox yo soy playstation a nosotros como gamer nos conviene que ellos peleen para que saquen mejor y mejor de sus productos y no se dejen más contentos yo para mí tengo las tres consolas y me encantan lo que es nintendo xbox y playstation y no nomás esas también de en retros y pues yo mi único que me interesa es que se avienten productos de calidad y poder jugar muy muy a gusto ok esta es una consola que tiene bien poquito que la conseguí la estoy muy contento porque le conseguí con una caja que viene siendo ésta y pues la caja para mí tiene como un 8 está enterita se le ve por todos lados lo que vienen sus gráficos en los diseños me encantó increíble más que me vino la pura consola me vienen unos juegos de 360 por cierto me ha encantado que hubieran venido los juegos la consola completa pero muy muy contento que la agarre completa esta es la consola que me vino yo anteriormente tenía una hackeada así que voy a enseñárselas así rápidamente aquí tenemos el logo de xbox entrada para cuatro controles el botón para sacar el juego para el apagado y me vino con esto para poder ver películas con el control remoto este es el logo que le metieron que se me hace perrísimo xbox un botón impresionante muy muy bonito vamos a ver por la parte trasera que viene siendo la ranura para el cable corriente lo que viene siendo la entrada para los rca y esto lo que le digo el puerto de internet por la parte de abajo un detalle muy importante aquí este código de barras es muy importante si ustedes quieren conseguir un xbox en estos tiempos y quieren que 100% original aquí se van a dar cuenta aquí tiene una entradita así se siente para un tornillo si miran que esto está abierto son que esta consola ya la abrieron ya le metieron mano así que ya depende de ustedes si quieren conseguir la consola ya modificada o tenerla intacta original vamos a enseñar así rápidamente el control un detalle este viene siendo el modelo 2 del control el modelo 1 es uno más gordote de hecho yo tenía en mi antigua consola la que entre luego pues la que tengo modificada un control grandote y uno piratón y aquí me vienen dos controles de estos muy me encantan estos controles y algo bien curioso que hicieron ellos una innovación que me a mí sí me gustó es esto es un adaptador que a la hora de jalar el cable se separa aquí y me pasó muchas veces con el internet sorprendendo que se jalaba y la consola salía volando y está le pedías a todos los santos para que siguiera funcionando y aquí no aquí se jalaba y no pasaba nada se queda el cable ahí en el aire un detalle que me encantó de aquellos tiempos fuera pero ya no existe eso de apuros inalámbricos voy a enseñarles mi colección amigos de xbox son muy poquitos porque pues desgraciadamente yo opté por la opción de hackearle y meterle meterle juegos y pues eso me hizo que no consiguiera y no considera juegos pero actualmente ya es muy muy barato conseguir estos juegos de xbox original no ni uno ha pasado de 100 pesos esto de hecho a mí me costó 100 pesos ni más ni menos que el de los simpson hits room luego muy muy bueno otro juego de 100 pesitos este es el megaman aniversario colección vienen 10 juegos de una cama también otro juego que es un juego que se me colocó cuando enseñe mi colección de 360 que salió ahí pero de metichón pero no es el que se le tocaba hasta ahora es el señor de los anillos la que viene siendo grandes hits platino también está bueno que ellos no lo cabe pero sí empecé y todo está chilo porque me encanta a mí esta saga que viene siendo los halos que viene con su protector de cajita este jueguito de nascar que tiene su historia este juego me salió entre ahí revuelta entre una un bunche de películas y me lo dieron en 10 pesitos el disco intacto y más viene con su manual y todo como si tuviera nuevecito en su propaganda y todo hasta tiene aquí para para el xbox ahí grandes y dos ofertas para rascarle todo aunque lo compraron y no guardan nuevecito estos son dos juegos buenísimos este es el dinero crisis y el de 3 enseño los dos porque todos los agarre por 100 pesos las portadas están completamente ya buscadas no sé si se note y las quemadas pero jala al 100 este me vino si me vino con su manual también manual todo feo como que todo arrugado como que le gustaba mucho leer o algo así yo creo que andan atorados y porque este juego es un pinche juegazo me encantaba mucho pues es de cap con los prácticamente tenía el mismo estilo rol survivor como como el de resist the nibble me acuerdo que fue el 1 y el 2 se lo recomiendo bastante que también está bueno para mí me gustó más el 2 y pues pero no porque nada te chino si me gustó este menos el manual pero si está tenemos otro pinche juegazazo desde más de menos que el de un 3 y me encanta también los juegos de actualmente siguen sacando y sacando juegos de los primeros que son pioneros que sacaron los shooters el juego perrísimo de rockstar el max pain que juega absolutamente bastante recomendable y por último el halo 1 este juego me costó 50 pesos y pues un poquito también nosotros otro juego de 50 se me lo dieron en 100 pero si está enterito tan calo estos 2 por 100 10 pesos este me costó 3 dólares en aqueste no les había dicho el precio y dice que 5 para me lo dejaron en 3 dólares el juego de 50 de 100 pesos pero amigos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó ponganle manita arriba recuerden suscribirse apoyar este canal adiós y 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